Deja de cobrar la fuebolela Se supo el verano Se lo piensa que lloran No digas que hay arena Se seca cuando el suelo se quema Quiero decir que el potejo te escapa la nena Se le pide la pena cuando el miedo suena Quiero saber cómo te baila la culera Quiero saber cómo te baila la culera Porque te baila el sencillo Y el cuerpo en la cabeza Porque te baila el sencillo Se le pide la faq Deja de la culera Se le pide la culera Cueblo en Buenos Aires Y sus amigas Los estaban en el suelo En el suelo Que chingira sus cuerpos Y su sucesión Reggaeturno Give me a 3 of that 5. 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 Give me a 3 of that 5.